muy buenas tardes familia bienvenidos una vez más a mi canal Empire Fishing TV de antemano saludar a todos los suscriptores ya somos más de 500 gracias a todos esos nuevos suscriptores que se han suscrito al canal que les gusta mi vídeo a los viejos que ya están siguiéndome desde hace un tiempo se les agradece el soltar a los que no se han suscrito por favor lo hagan no les cuesta nada de gratis ayuda mucho al canal denle like cuando vean un vídeo compártelo si les gusta comenten me encanta responder a la gente cuando se puede en este vídeo hoy les voy a estar enseñando una pesca que hicimos de otro vídeo más de pesca de mi cubo y cubretas lastimosamente el audio no me acompañó por alguna razón nada lo que grabé pocas cosas se escuchan otras no se escuchan el viento estaba bueno en fin un desastre de audio pero es una lástima no enseñarle las capturas o por favor discúlpeme en ese en ese aspecto la pesca de ese día fue igual el capitán Pancholo que lleva en su barco que me invita cada vez que va con su hermano Raider el amigo Johnny y también fue otro barco bueno ya saben míralo hasta el final se cogieron muy buenas piezas y nada se les quiere ahí tenemos la primera esa es de buen tamaño la primera de comer de día la más buena de comer no dieron chance ni a que uno firmara pero bueno ahí vamos si te estoy firmando con la de la cadena ahí vengo yo con la mía Pancholo optamos por donde aquí traigo la mía aquí traigo la mía vamos a cogerla aquí vamos a cogerla aquí ¿te zafó? sí, chiquita ahí viene Pancholo con la de también chiquita chiquita ahí vienen no están tan grandes pero están de comer eso es lo que hace falta venga otra más la más que nos aposamos como dice el ahí viene la mía, ahí viene la mía, mira la Pancholo, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene... ¡Ahí viene la mía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Doblete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arodinámica! ¡Vamos chicas! ¡Dale! ¡Recoge! ¡Dariel! ¡Sí! ¡Que está! ¡Que visite! ¡Dariel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El socio con la de él ¡Hey Johnny! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y no la ves que se te va! ¡Epa! Y le he chorrado en la mano ¡Vamos! ¡Vamos a ver si te vas a ir! ¡Dime que te vas a ir! ¡Dime que te vas a ir! ¡Me desquité! ¡Me desquité! ¡Y vengo con la mamá de las picugas! ¡Ay! ¡Eso es Johnny! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vengo con la mamá de las picugas! ¡Esta sí está buena! ¡Vamos a ver! ¡No te vayas! ¡No te saltes! ¡Tranquilita! ¡Ven para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Sí viene! ¡Viene para arriba el bot! ¡Ahí va de nuevo! ¡Eso es lo que hacía falta hoy! ¡Vamos! 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 ¡Vena Pucho! ¡Epa! ¡Yiii! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa! ¡Esa! ¡La mamá de las picugas de hoy! en el socio con una chiquitica, venga, no chiquitica no, decentica, a ver no te veo, esa, esa califica, mira doblete, pancholo calladito, señores la pesca aquí está, esa está chiquita, la pesca de la picuita está de tira y saca trolleando nada más por los manglares, aquí en la bahía de Vizquén, tuberote, tuberote, como es el papá, qué pasó, qué pasó, no me amenace, no me amenace, cuidado, 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 cuidado que eso es un pez, eso es un sapo, eso es venenoso, ni lo toques, si tiene un trapo, juegalo con trapo, se fue, ronquito, de buen tamaño, mira, mira, ve, mira, la mamada de las cuberas, antes va el cántaro, la fuente, hasta que se revienta, seguro, mira, fíjate, mira, esta fue aerodinámica, esta salió volando, ven, 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 que tú estás de medida, ven, ven, es más, mira, mira, a todrugasta está la nolleja, bueno, bueno, empezó la fiesta, esa, ronco, poquita roja, y ver, un ronco de comer, pero como el ¡Suscríbete al canal!